utilizado con algunos de mis clientes, pero a raíz de especialmente la actualización de iOS 14, hay muchas conversiones que no estábamos viendo, que sabíamos que venían a través de campañas de anuncios, y por eso hicimos la transición a una tarifa fija, porque es mucho más transparente, tanto para la agencia como para el cliente. Manejas anuncios para otras empresas, pero no sabes cuánto deberías cobrar. Definir los precios por tus servicios es una de las partes más importantes porque determinará cuánto ganas haciendo esto, pero también genera mucha confusión por todas las posibilidades que existen. Cobrar por hora, una tarifa fija, una tarifa variable, etc. Es por eso que en este video te voy a explicar cuánto cobrar por manejar campañas de anuncios para otras empresas, cómo puedes cobrar más, y cómo hacer los cobros. Sin embargo, primero quiero dar un paso atrás y explicarte un concepto importantísimo para cualquier empresa o persona que ofrece servicios. Y es este. Se conoce como el triángulo de bueno, barato o rápido, y son los tres principales resultados que le podemos ofrecer a un cliente. Y de estas tres posibilidades, solamente podemos ofrecer dos. Entonces, si ofreces algo bueno y que además es rápido, va a ser caro. Si ofreces algo bueno, pero que además es barato, va a ser lento, porque no te están pagando lo suficiente, entonces te va a tomar más tiempo. Y si ofreces algo barato y que además es rápido, la calidad no va a ser la mejor y va a ser algo malo. Entonces, es muy importante que cuando estés pensando en los precios que vas a cobrar, veas de estos tres, cuáles son los dos que vas a elegir. El que yo más recomiendo es ofrecer algo bueno y además es rápido porque es el que más cobra. Tienes un premium, pero es porque sabes que vas a generar mejores resultados que la media y también porque vas a generar una relación mucho más cercana con el cliente. La otra opción es también ofrecer algo bueno, pero ofreciendo tarifas bajas. Y ahí le puedes decir al cliente, mira, sabemos muy bien lo que hacemos con nuestras campañas, damos buenos resultados y tenemos tarifas muy competitivas, pero nuestros tiempos de respuesta son un poco más largos. Y ahí, pues, es algo que se puede llegar a ofrecer. Pero no intentes ofrecer los tres porque te quemas o no ofrezcas barato rápido porque la calidad no es la mejor. Y en algo tan importante como manejar campañas de anuncios para otras empresas, creo que por un tema de ética debemos estar inevitablemente en lo bueno, intentar dar los mejores resultados posibles a través de nuestros anuncios. Así que ahora que ya hemos visto este concepto tan importante, ahí sí pasemos a partes más específicas de manejo de campañas de anuncios. ¿Cuánto cobrar? Hay diferentes modelos, los tres principales es cobrar una tarifa por hora, una tarifa fija y una tarifa variable. En la tarifa por hora, ¿cómo funciona? Tú le dices al cliente, mira, cobro 20 dólares la hora y al final de mes te va a pasar un reporte con la cantidad de horas que estuve trabajando en tu cuenta y me pagas lo que corresponde. Entonces, si cobro 20 dólares la hora y además estuve 25 horas trabajando en tu cuenta porque hay diferentes aplicaciones para medir el tiempo 20 por 25 me tienes que pagar 500 dólares. ¿Cuándo se utiliza una tarifa por hora? ¿Cuándo es muy difícil cuantificar los resultados que se están generando? Por ejemplo, una edición de un video. Ahí va a ser muy difícil saber cuáles son las ventas que genera ese video a menos de que le metamos publicidad. Y bueno, ahí ya entramos nosotros. Pero el video como tal, si es solamente edición, es muy difícil de cuantificar. Entonces, se cobra una tarifa por hora. Cobro esto por edición de videos y me tomó 4 horas. Entonces, me debes este monto. O también en servicio al cliente, en soporte. Porque ahí sí es muy importante que las personas estén en un número de horas específico respondiendo las inquietudes que las personas tengan. Pero en nuestros servicios de manejo de campañas de anuncios, como estamos ligados con resultados que las empresas están generando, es mejor utilizar otros dos modelos. Y eso me lleva a la tarifa fija. Y en este modelo, lo que hacemos es cobrarle una tarifa fija al cliente dependiendo del presupuesto que tiene. Entonces, le podemos decir, mira, de $500 a $1,000 al mes cobramos $250. De $1,000 a, no sé, $3,000 cobramos $500. De $3,000 a $5,000 cobramos $1,000 y así. Y la tarifa variable ya no tiene estos precios fijos sino que dependen de varios factores. El primero puede ser, por ejemplo, por gasto. Entonces, tú le dices al cliente, mira, te cobro un porcentaje de la publicidad que inviertes. Por ejemplo, si el cliente invierte $3,000 y tú le dices, cobro el 10%, serían $300 lo que te tiene que pagar y generalmente se maneja adicional. Entonces, ok, está la inversión, $3,000 y a la agencia coge el 10%, entonces son otros $300 que les pagamos. Y otros modelos de tarifa variable, por ejemplo, por ventas. Entonces, tú le dices, te cobro el 5% de las ventas que te generemos o si la venta no sucede en línea, sino que les envías, por ejemplo, clientes potenciales, se les conoce como un modelo de CPA. Entonces, les cobras, por ejemplo, mira, un dólar por cliente potencial que te envío y yo sé que luego tú lo cierras y usted termina pagando mucho más, entonces, pues, soy rentable. Y la pregunta clave es, ¿cuál de estos dos modelos funciona mejor? Tarifa fija o tarifa variable? La verdad, los he probado todos con mis clientes y en agencias en las cuales he estado y hoy en día la tarifa que más me gusta es la fija por varias razones. La primera es que es mucho más transparente tanto para el cliente como para la agencia con esa tabla de precios y las diferentes tarifas que manejan ya se sabe exactamente cuánto te van a pagar. Con el porcentaje de gasto los intereses no necesariamente están alineados porque para la agencia que es el incentivo que el cliente gaste cada vez más porque es un porcentaje entonces es común que todo el tiempo se le esté diciendo al cliente no, tienes que subir la inversión y la inversión pero incluso si los resultados no están siendo los deseados y con estos modelos de ventas o de CPA la verdad a mí me gustan tienen mucho sentido porque nos pagan ya por resultados que estamos generando pero hoy en día tienen algunos inconvenientes importantes. El primero es la actualización iOS 14 de Apple que si aún no la conoces quiere decir que las personas que tienen las últimas versiones de iPhone están viendo un aviso que les pregunta si quieren ser rastreadas o no. Obviamente la gran mayoría de personas dicen no, no quiero ser rastreadas y esas son personas que no vamos a poder ver dentro de nuestras campañas. Entonces si con tus campañas de anuncios estabas generando por ejemplo 100 ventas pero esas 100 30 utilizan iPhone solamente vas a poder ver 70 y qué pasó con las 30 adicionales. El cliente puede decir no, llegaron por otros canales y tú dices no pero llegaron por mis campañas de anuncios son ventas que no se pueden reportar o bueno clientes potenciales si estás usando leads y a eso se le conoce como conversiones fantasma. De hecho este modelo de ventas lo he utilizado con algunos de mis clientes pero a raíz de especialmente la actualización de iOS 14 hay muchas conversiones que no estábamos viendo que sabíamos que venían a través de campañas de anuncios y por eso hicimos la transición a una tarifa fija porque es mucho más transparente tanto para la agencia como para el cliente. Y segundo porque le permite a las empresas escalar más fácilmente. En este ejemplo si tienes un cliente que invierte mil dólares al mes ¿cuánto te paga? 500 ¿listo? Pero si los resultados son buenos y después de unos meses dicen ya no queremos invertir mil queremos invertir mil 500 mil 800 dos mil dos mil 800 sigue estando en este nivel entonces prácticamente está triplicando su presupuesto pero te paga lo mismo entonces tienen mayor campo de acción y claro si ya pasan en este caso de tres mil te van a pagar ahora mil pero pueden subirlo hasta cinco mil créeme que a las empresas esto les encanta porque he recibido clientes que me dicen Felipe tenía una empresa que me cobraba por gasto y cada vez que medio subíamos el presupuesto tal vez pagamos más a la agencia entonces con estos niveles sabemos que tenemos margen de acción y tenemos una tarifa fija a la cual le pagamos a ustedes y luego si pasamos de ciertos montos bueno se desbloquea otro nivel pero podemos escalar aún más y hoy en día cuando se utiliza el modelo de ventas o de CPA si los anuncios son la única fuente de tráfico que tiene el cliente porque ahí tú ya sabes que el 100% de las ventas ahí sí van a corresponder anuncios y puedes cobrar lo que corresponde o el 100% de los clientes potenciales y bueno también cobras tu tarifa pero es algo que no se recomienda mucho porque es bueno que las empresas tengan múltiples canales de tráfico que estén publicando orgánicamente en sus perfiles en redes sociales que tengan una estrategia de whatsapp o de email también que tengan referidos voz a voz por lo que hoy en día el modelo que más estoy recomendando es el de tarifa fija ahora la pregunta de oro es Felipe ¿cómo puedo cobrar más? hay múltiples formas la primera es incrementando tu autoridad si una empresa recibe una propuesta de una agencia de 200 dólares por manejar campañas y otra propuesta de 500 dólares pero la de 500 dólares tiene casos de éxito de empresas que están en la misma industria y que han ayudado a crecer también muestra que todas las personas de su equipo están certificadas que tienen experiencia naturalmente va a poder cobrar más porque está percibida como una autoridad y en cualquier industria de servicios las personas que son autoridades tienen digamos que esa ventaja de poder cobrar un premium pero es porque pueden generar mejores resultados y acá volviendo a nuestro triángulo si tú puedes generar algo muy bueno y también que sea muy rápido pues vas a poder cobrar algo también que sea muy caro pero eso es algo que únicamente está dando con el tiempo la segunda forma es también trabajando con empresas que tienen un presupuesto más alto si trabajas con empresas que invierten 200 dólares al mes o con empresas que invierten 2000 dólares al mes naturalmente le puedes cobrar más a las empresas que invierten 2000 dólares pero es porque sabes que les estás generando mayor valor a través de tus campañas de anuncios y algo muy interesante de esta industria es que el presupuesto no sube proporcionalmente con el tiempo que requiere cada empresa como así una empresa que invierte 1000 dólares al mes requiere un tiempo similar a una que invierte 1500 2000 3000 claro hay que hacer algunas configuraciones pero no se multiplica por 2 o por 3 y una empresa que invierte 20, 30, 50, 100 mil dólares mensuales no se multiplica el tiempo por 20, 30 o por 100 claro requiere más tiempo y también un conocimiento más profundo de la plataforma para poder dar buenos resultados pero a medida que vas trabajando con empresas más grandes te vas a dar cuenta que no requieren tanto tiempo y que además vas a poder cobrar una tarifa mucho más alta porque estás generando más valor y la tercera forma es ofreciendo más servicios puedes decirle a tus clientes mira ofrecemos estas tarifas por manejo de campañas de anuncios en Facebook e Instagram pero si también quieres invertir en anuncios en Google es una tarifa adicional de 200 dólares y si también quieres invertir en TikTok son otros 200 dólares así que podríamos decir que esta forma es escalar lo que ofreces verticalmente estás trabajando con empresas cada vez más grandes y esta es escalar horizontalmente estás ampliando el número de servicios que ofreces y como puedes ver cuánto cobrar por un servicio depende de tres factores tu autoridad el presupuesto del cliente y el número de servicios que ofreces y por eso no estoy de acuerdo con las personas que dicen debes cobrar 500 dólares por manejar campañas de anuncios o 1000 o 2000 porque depende de cada persona acá te estoy mostrando los factores que lo influencian y así puedas definir tarifas que tienen sentido para ti y para tu cliente y ahora pasemos a la última parte que es cómo hacer los cobros y esto es algo que siento que no se habla mucho pero que es fundamental porque puede cambiar la relación que tienes con el cliente hay dos formas de hacer cobros la primera y voy acá colocar un enter es a través de cobros manuales los cuales a final de mes o en una fecha en la cual acuerdes con el cliente le envías una cuenta de cobro o una factura para que te pague por tus servicios funciona esto si de hecho en la primera agencia en la cual trabajé se hacían estos cobros manuales pero habían ocasiones en las cuales a la persona encargada de hacer estos cobros se le pasaba alguna fecha porque tienes que tener recordatorios el cliente recibía la factura tarde y decía no el pago va a entrar el próximo mes y se afectaba pues el flujo de caja y también porque se puede volver un punto de fricción con el cliente ya que nosotros teníamos que estarles recordando que hicieran el pago los clientes tienen muchas cosas en la cabeza y todos los meses estarles enviando una factura pues no es la forma más eficiente de hacerlo porque se les pueden pasar y eso termina desgastando de alguna forma la relación entonces algo que recomiendo hoy en día es hacer cobros automáticos en los cuales le enviamos un link al cliente para que coloque su tarjeta de crédito y sabemos que todos los meses van a recibir el cobro de forma automatizada así tú ya no tienes que estar con estos recordatorios y el cliente sabe que colocar la tarjeta de crédito y listo y cómo puedes hacer estos cobros automáticos depende de dónde te encuentres puedes utilizar Stripe y de hecho es la plataforma que recomiendo porque es la que uso con mis clientes ya que primero cobra una tarifa muy baja de únicamente el 2.9% y además nos permite recibir pagos internacionales el problema es que está disponible en únicamente estos países que vemos en el mapa bueno acá tenemos la lista completa pero hay varios países de latinoamérica los cuales no están yo soy de colombia entonces para poder utilizar Stripe tuve que constituir una empresa en eeuu una LLC y también abrir una cuenta bancaria allá y si quieres que hable de cómo constituir una empresa en eeuu por favor déjalo en los comentarios y en un futuro haré un vídeo al respecto porque la verdad es algo que se abre bastantes puertas especialmente si quieres recibir pagos internacionales sin embargo si no estás en estos países y además no tienes una cuenta bancaria en eeuu pasemos a otros métodos que puedes utilizar para hacer estos cobros automáticos y el siguiente es paypal en paypal también puedes crear suscripciones para hacer estas cobranzas pero el problema es que tienen una tarifa alta del 5.5% casi el doble entonces pues duele más y también porque paypal no lo utilizan todas las empresas en latinoamérica es muy usado en eeuu pero en latinoamérica no tanto entonces hay empresas que dicen no paypal ni idea no lo usamos y eso nos lleva al siguiente la siguiente alternativa y es también buscar métodos locales por ejemplo en colombia está ypeico que permite recibir pagos internacionales y además nos permite crear estas suscripciones y cobran una tarifa más baja que paypal entonces puedes revisar si en tu país hay métodos de pago locales que te permitan crear estas recurrencias y ojalá que te permitan recibir pagos internacionales si no hay puedes utilizar por ejemplo mercado pago que también puedes configurarlo para recibir pagos recurrentes pero no puedes recibir pagos internacionales entonces algo que algunas agencias hacen es utilizar mercado pago para recibir pagos nacionales recurrentes y con clientes de afuera se utiliza paypal pero si puedes encontrar una plataforma que te permita matar esos dos pájaros de un solo tiro pues mejor como por ejemplo ypeico y la última plataforma de la cual quiero hablar es payoneer payoneer es una plataforma también muy utilizada para recibir pagos internacionales porque además cobra una tarifa muy baja pero tiene un problema y es que no permite crear recurrencias entonces es una plataforma que podrías explorar pero sabiendo que cae dentro de esto los pagos en los cobros manuales entonces ahí tienes que tener un recordatorio estarle diciendo al cliente si se le llega a pasar alguna fecha y bueno eso fue todo por este video espero que te haya gustado que hayas aprendido pero lo más importante que vayas a aplicar estos consejos y te invito a que te suscribas porque todos los lunes estoy subiendo videos sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram muchas gracias ¡Gracias!